El día de hoy les traigo toda la información acerca de los resultados como también la tabla de posiciones que corresponden al 30 de abril del año 2024 en la liga mexicana de béisbol así que los resultados fueron los siguientes donde el equipo de los pericos venció 4 carreras por 2 a los tigres mientras que los dorados vencieron 8 carreras por 6 a los tecos diablos rojos venció 7 carreras por 4 al águila de veracruz los conspiradores vencieron 8 carreras por 6 a los ormecas de tabasco el equipo de bravos de león venció 7 carreras por 3 a los piratas el equipo de los algodoneros venció 5 carreras por 1 a los sultanes zarapero de saltillo venció 3 carreras por 2 a los charros de jalisco el equipo de los guerreros de otzaca vencieron 2 carreras por 0 a los leones de yucatán caliente de durango vencieron 8 carreras por 7 a los rieleros y acerero de moncloa vencieron 4 carreras por 2 a los toros de tijuana así que después de estos resultados de esta manera se encuentra la tabla de posiciones tanto del méxico norte como también del méxico sur donde vemos que en méxico norte el equipo de los toros de tijuana se encuentra en el primer lugar con 12 victorias y 5 derrotas le siguen los sultanes de monterrey con 11 victorias y 5 derrotas caliente de durango con 9 victorias y 7 derrotas el igual que los tecos el equipo de los algodoneros tiene 8 victorias y 8 derrotas el equipo de los zaraperos tiene 7 victorias y 9 derrotas el equipo de los acelereros de moncloa tiene 7 victorias y 10 derrotas y los charros de jalisco dorado de chihuahua y rieleros tienen 6 victorias y 10 derrotas mientras que en méxico sur el equipo de los diabos rojos se encuentra en el primer lugar con 13 victorias y 3 derrotas le siguen los leones de yucatán con 12 victorias y 4 derrotas el equipo de los pericos con 9 victorias y 7 derrotas el águila de veracruz como también los guerreros tienen 8 victorias y 8 derrotas el equipo de los bravos de león como también los conspiradores y los olmecas de tabasco tienen 7 victorias y 9 derrotas los piratas de campeche tienen 5 victorias y 11 derrotas y el equipo de los tigres quintana se encuentra en el último lugar con 4 victorias y 12 derrotas así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima hasta luego chao chao